¡El Psycho mató! ¡El Psycho mató! Vida vercida, supo con la mamá Lo que han hecho, para dar Pero sin pinta social Adiós sin vergar Vida limpia sin tomar Pareció vuelo normal Sin el picio, otro crack Pero nadie les gustó La sentía completo, sobre la luta social, sobre la luta orgía, sobre la sesión, sobre los misterios, sobre la regalación, ¡sale mi carta! ¡Soy como batón! ¡Atacada! ¡Soy como batón! ¡Yos me manda! ¡Más! ¡Vamos! ¡Soy como batón! ¡Nabaios, venidos! ¡Soy como batón! ¡Soy como batón! Frente de un espejo, una pata, un suelto, una venís, la frente y salió a la sierra Soy tu mato Mata a las Soy tu mato Soy tu mato Soy tu mato